Hola que tal amigos yo soy Arcoburi el coleccionista y el día de hoy vamos a tener muchísimos unboxings de My Hero Academia Si fijan aquí de este lado tengo a Red Riot, a Creati y uno de los personajes que más me encantan de toda la serie que es Lemillion Entonces vamos a hacer el unboxing de estas tres piezas de Van Presto y les recuerdo es Age of Heroes Aquí sale Lemillion, aquí sale Creati y aquí sale Red Riot Vamos a sacar aquí nuestra figura de Red Riot, la base está realmente sencilla no dice nada más Si fijan aquí tiene la R que lo identifica en su disfraz o en su traje de héroe Vamos a checar los detalles de la bota, si fijan aquí trae una agujeta que ya parece que está totalmente cerrada Es la bota y el pantalón negro, aquí en las mangas si fijan trae toda la manga negra y llega a ser como hasta un guante en ambos lados de los brazos Y aquí trae como si fueran unos engranes en los hombros y en la parte de atrás únicamente es del engrane del mismo lado Aquí del lado izquierdo pasa hasta el otro lado De ahí más el traje de Red Riot es muy sencillo, trae esta capa y la verdad lo que me encantó de esta figura es que trae los efectos como si estuviera rota Si le pasan la mano por aquí van a sentir los bordes de la capa y por acá atrás vamos a ver también que está con este efecto roto Los ojos que son de color rojo y los dientes parecen de tiburón, así los trae todos afilados Vamos a dejar aquí de lado a Red Riot y vamos a seguir con Creative La caja muy sencilla, ya hablamos de ella, es marca Van Presto, tiene el número 10 y como sabemos es Age of Heroes Ya que tenemos la pieza aquí afuera de la caja, vamos a ver a Creative que es una niña de familia acomodada Pero la ventaja de ella o la especialidad es que le gusta muchísimo estudiar Entonces aquí trae un libro como parte de la decoración de su disfraz Tiene el cabello negro y si fijas hace una colita de caballo, el traje es rojo y las botas son rojas Ustedes van a decir, oye está mostrando muchísima piel y la respuesta es sí Lo que ella tiene de poder es que a través de la parte de piel puede crear objetos de diferente tamaño Nada más que conforme lo va creando necesita gastar su grasa Entonces ella siempre está comiendo para generar grasa y entre más expuesta esté la piel puede crear objetos de mayor tamaño Y es por eso que el disfraz realmente está demasiado escaso Nada más tiene el cinto, esta parte que parece ser un traje de baño muy sencillo Pero la verdad es para exponer la mayor cantidad de piel y poder pelear con la mayor cantidad de armas O cosas que pueda pensar para rescatar, para sacar una lámpara si están así en un terremoto, está un derrumbe Vamos a estudiar a Lemillion, que lo primero que tenemos es evidentemente aquí el millón Aquí en amarillo grandote que todo mundo vea es Lemillion Es un nombre de héroe, Mirio que es de cabello rubio, ojo azul aquí lo podemos observar Y la cara la dibujan como si fuera más infantil Tenemos el cinturón de color verde y solo franjas azules aquí en el pie Si fijan todo lo demás es blanco Y la capa increíble de este héroe que también se ve súper genial Y trae su base adicional para que la capa no se caiga Pero la cereza del pastel aquí en el canal de Darko Booty es que tenemos un cuarto unboxing Del héroe que no puede faltar con nosotros Les presento a All Might, el personaje que todos amamos Y aquí lo tenemos para hacer el unboxing de esta exclusiva pieza aquí en el canal de Darko Booty Esta pieza de All Might es, aquí vamos a verlos de Super Figure Collection Pero aquí nos dice que es de Box Launch Exclusive De lo primero que podemos observar es la base que viene exclusiva para nuestro All Might Por eso no lo puse todavía de la UA Nada más para que lo vean donde va a quedar embonado aquí nuestro All Might Trae las aperturas en los pies y queda perfectamente la pieza sin batallar Si fijan no se desliza, la figura está de lujo Vamos a verle aquí la sonrisa que trae nuestro All Might La verdad el detalle que no me gustó son los ojos Ahora sí que pudieron haberle echado un poquito más de ganas El traje de héroe está impecable Es este color azul metalizado Todo lo que se ve aquí color plata es blanco en el disfraz original de All Might Toda esta parte debe ser blanca Pero por el efecto metalizado se ve color plata Recuerda pasarte a nuestra tienda en línea que está en nuestra página de darkobooty.com También puedes encontrar en Instagram los artículos y en la tienda de Facebook Recuerda que tenemos pines, figuras, termos, cachuchas Todo para ti que eres un gran coleccionista Y que tengas todos los artículos, figuras de colección Figuras exclusivas que vas a encontrar en la tienda de Darko Booty Entonces sigue con nosotros semana a semana El video se estrena cada jueves a las 11 y media No te pierdas ninguno de ellos Y ya sabes, Darko Booty Peace out ¡Suscríbete al canal!